Saludos, mi nombre es Mareya Quintero Rivera, soy profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, vinculada al programa en estudios interdisciplinarios y la maestría en gestión cultural. Quiero invitarles a participar en el seminario Estudios Culturales, perspectivas caribeñas y latinoamericanas, que voy a estar coordinando con la colaboración de otros tres colegas profesores de la Universidad de Puerto Rico. El seminario presenta una introducción a los estudios culturales como tradición académica que indaga en las relaciones entre cultura y poder, considerando las particularidades de cada contexto y problemática, lo cual requiere un uso de estrategias metodológicas diversas según las especificidades planteadas. El curso propone una cartografía de las rutas y trayectorias de las investigaciones académicas generadas desde América Latina y el Caribe, vinculadas a los estudios culturales. Asimismo, nos detendremos en algunas investigaciones seminales que abrieron el debate en torno a algunas problemáticas particulares a la región. La doctora María Margarita Flores Collazo, historiadora, abordará los espacios contenciosos de la memoria de la esclavitud africana en el Caribe a partir del análisis de monumentos y conmemoraciones que aluden a los procesos de abolición. El doctor Juan Otero Garaviz analizará las rutas migratorias caribeñas y su impacto en la producción musical, deteniéndose en el análisis de géneros como la salsa, el merengue, el reggae y el reguetón. Introducirá al curso los análisis culturales generados desde la experiencia diaspórica. El doctor Dorian Lugo abordará los estudios queer y el cine latinoamericano. A partir del análisis de producciones audiovisuales contemporáneas, se explorarán las lecturas y agenciamientos que los estudios queer potencian. El curso abordará también la producción académica en torno a temas como las identidades, los procesos de hibridación, de interculturalidad, los estudios culturales urbanos, los entrecruces entre subjetividades, estética y política, los diálogos de los estudios culturales con los estudios postcoloniales, de la subalternidad, de la decolonialidad, los contrapuntos entre estudios culturales, políticas culturales y gestión, entre otros. En conclusión, el curso busca intensificar los diálogos entre la producción académica generada en distintos puntos de América Latina y el Caribe, producción académica y reflexiones que no siempre gozan de la mayor circulación entre nuestros estudiantes, nuestras universidades, nuestros colegas. En ese sentido, el curso se beneficia de los intercambios y diálogos sostenidos en el contexto de la red de estudios y políticas culturales de CLACSO, de la que hemos formado parte durante los pasados cinco años. Estoy segura de que la participación de estudiantes de distintos países, universidades, de nuestra región, enriquecerá muchísimo las discusiones que tendremos en el curso. En ese sentido, los esperamos con muchísimo interés y muchísimo entusiasmo.